El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que el Frente Frío número 21 se extenderá este jueves desde el norte del Golfo de México hasta Veracruz, y la masa de aire frío que lo impulsa originará un nuevo y marcado descenso de la temperatura sobre el norte, noreste y oriente de México. En el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también pronosticó que el Frente Frío número 22 tenderá a disiparse sobre los estados de la Mesa del Norte, mientras la sexta tormenta invernal seguirá su desplazamiento sobre el sur de Estados Unidos de América, dejando de afectar al país. Además se prevé evento de norte, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora, en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, e Ismo y Golfo de Tehuantepec. El Meteorológico Nacional consideró que este jueves persistirán bancos de niebla densa en las sierras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz mientras, en su registro por regiones, el SMN estableció para la península de Baja California cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, viento del norte de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y ambiente muy frío en la región, incluido el Golfo de California. Cielo parcialmente nublado sin lluvia, ambiente frío y viento de componente norte de 20 a 35 kilómetros por hora es lo que se espera en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro se mantendrá cielo medio nublado y sin lluvias, con ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas. Ahora ve, hermosas postales deja otra nevada en Chihuahua para el Pacífico Sur. Se prevé cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca y Tiapas, acompañado de bancos de niebla en zonas de montaña, además ambiente cálido durante el día y por la noche, evento de norte, con rachas de 60 kilómetros. Por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Tiapas, en el Golfo de México se estima cielo nublado, con potencial de tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, así como bancos de niebla sobre sierras de la región, además de evento de norte, con rachas mayores a 60 kilómetros por hora. En el litoral de Tamaulipas y Veracruz, cielo medio nublado y lluvias con intervalos de chubascos por la tarde en la región, con ambiente cálido y viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora, es lo que se pronostica en la península de Yucatán. Sociedad en primer día del 2019 prevén bajas temperaturas en el país en la región de la Mesa del Norte permanecerá cielo nublado a lo largo del día, con ambiente muy frío y potencial de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Esto se complementa con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas superiores a 50 kilómetros por hora en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. En la Mesa Central prevalecerá cielo nublado con tormentas puntuales fuertes en Puebla, así como lluvias aisladas en Querétaro e Hidalgo. Además ambiente frío con presencia de heladas durante las primeras horas de la mañana y ambiente templado durante el resto del día, que sumará vientos de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región.